El camino que sea que está alentando a la calle Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver El camino que sea que está alentando a la calle Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¿Por qué será que soy un chaleata? Es un sentimiento que no se lo paga ¿Por qué será que soy un chaleata? Es un sentimiento que no se lo paga ¿Por qué será que soy un chaleata? Es un sentimiento que no se lo paga ¿Por qué será que soy un chaleata? Es un sentimiento que no se lo paga